¿Qué tal? ¿Cómo estás Daniel? Muy buenos días para vos, para todos los compañeros y los televidentes, un gusto escucharte. Ya nos encontramos recorriendo las calles tucumanas y bueno, nos encontramos como pueden ver en el centro de salud, en el hospital centro de salud, porque recordemos, vamos a contarle a la audiencia que lamentablemente el día de ayer hubo un hecho de sangre muy doloroso para toda la sociedad, donde en los ralos una policía de 30 años, en este caso Marta Medina, bueno, de alguna manera decidió o mató a su bebé de 5 años y luego intentó suicidarse, algo que no logró ya que se encuentra justamente internada en terapia intensiva en este nosocomio. ¿Por qué? Porque bueno, por supuesto que se han filtrado unos audios donde ella de alguna manera solicitaba ayuda, algo muy confuso porque estos audios llegaron a varios vecinos de los ralos y luego se filtraron, donde también llegaron por supuesto a los medios de comunicación, donde ella pide auxilio, donde ella a mí me dice, mi bebé está muerto, yo estoy muriéndome y solicitaba ayuda. También nombraba a una persona, a un masculino, no sabemos si es su pareja, si es su expareja, no sabemos bien a quién se refiere. Nosotros hemos intentado hablar con las autoridades del hospital para que nos pasen en el parte médico, pero hasta el momento no se encontraban en el hospital, así que sí, lo que ha hecho la subdirectora del Hospital Centro de Salud, la doctora María Marta Vargas, es pasarnos el parte de la mañana de hoy, porque en este caso Marta, quien ingresó a esta policía, dice que ingresó a las 19.40 horas en la guardia proveniente de los ralos, presentaba herida de arma de fuego, tres disparos con lesión de tórax y abdomen. Se fue operada en la guardia de este hospital, se realizó esplenectomía y sutura de diafragma, se deja drenaje toráxico y pasa a terapia intensiva con respirador. Hoy se encuentra en grave estado, ¿sí? Este es el parte del día de hoy a la mañana, donde ya el estado de salud de esta policía, de esta mujer, se encuentra en estado grave. También, Daniel, hemos intentado hablar con el fiscal López Busto, quien es el que está a cargo de la investigación durante toda la noche y parte de la madrugada de hoy, trabajaron en la zona de los ralos, en la vivienda de la mujer, donde sucedió este lamentable hecho y donde lamentablemente falleció este nene de cinco años, quien fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente y nos decía, el fiscal recién se comunicó conmigo telefónicamente y me pedía tener un poco de paciencia, que sí van a brindar declaraciones a la prensa, pero que ahora se encontraba con su equipo de trabajo, viendo cuáles son las medidas que van a seguir tomando en cuanto al caso de esta policía. Dice que podría ser un felicidio, ¿eh? De esa manera se trata cuando un padre mata a su hijo. Así que, bueno, estamos viendo si es esa la realidad o con estos audios que se han logrado filtrar y que también la fiscalía ha logrado recuperar a esta persona que ella nombra, puede ser una sospechosa de lo que pasó. Realmente es un caso muy difícil de tratar y seguramente de poder llegar a dilucidar qué es lo que realmente pasó con esta policía de 30 años, que decidió en la tarde de ayer en su domicilio, tal vez quitarse la vida, pero antes matar a su propio hijo. Tremendo, Marisa, lo que ha pasado ayer cuando veíamos las noticias y esta gente fue una de las que juró el otro día en la plaza, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, Daniel, es lo que decía. En el día anterior había recibido su arma reglamentaria, arma con la cual habría usado para llevar adelante semejante atrocidad, ¿no? Porque nadie se explica semejante delirio, ¿no? El hecho de matar a tu propio hijo, si es que así fue, igual una vez que podamos hablar con la fiscalía vamos a tener más certeza de esto, ¿no? Bien, bueno, uno nunca sabe qué pasa por la mente de las personas para tomar esta decisión. Yo calculo que si se salva se va a arrepentir eternamente por lo que hizo, porque en definitiva, ¿qué grado de responsabilidad, y que tampoco lo justifica, pueda tener esa criatura, Marisa? ¿Qué pasa por la cabeza de esta mujer? Para salvar realmente conocer la verdad, ¿no? Bueno, Marisa, alejate un poquito de ahí del centro de salud, mostrame la avenida, cómo está el tránsito, cómo está la calle en esta jornada de miércoles acá en Tucumán. Bueno, vamos a mostrar, entonces le pedimos a nuestro camarógrafo, mostramos el tenorama en cuanto a la circulación. Muy tranquila hoy la jornada, muy en cuanto a lo que es el tráfico, vamos a movernos un poquito, esperamos no perder la señal, para poder mostrarles el panorama. El movimiento también en el hospital es un movimiento tranquilo hasta el momento. Y acá también lo que es los automóviles, muy poco, todo lo que ha recorrido la ciudad en la mañana de hoy para llegar hasta acá. Muy, muy tranquilo el tráfico, los lugares donde uno puede estacionar vacíos, viste que siempre tenés la odisea de conseguir dónde estacionar. Bueno, hoy no era el caso porque este es el panorama, Daniel. Poco tráfico, poca gente. Recordemos que los comercios, los bancos, todo está atendiendo de manera normal, pero este es el panorama. Igual allá podemos ver la dirección de tránsito de la municipalidad. Vaya a ver si está Romero, a ver si tiene alguna novedad. En la zona. Así que bueno, este es el panorama. Bueno, sí, enseguida vamos a pasar por ahí a ver qué nos cuenta, si tiene algo para decirnos. Mientras tanto, vamos a dejar acá el bolso y mientras tanto seguramente en el minuto vamos a volver con un caso muy importante de un juicio, un caso de violencia de género. Muy bien, perfecto Marisa, muchísimas gracias.